La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Este es el sorteo 4923 de La Caribeña, autorizado por Edusuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edusuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 30-33. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos superfilos en el Departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado en un fin. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 2. En la segunda balota tenemos el número 2. Nuestra tercera balota es la número 2. En la cuarta y última balota, el número 9-22-29. 22-29 es nuestro número ganador en esta tarde de miércoles 10 de agosto de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Santo Tomás en el Departamento del Atlántico. En la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones. Autoriza coljuegos. Nosotros nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La Caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.